Música Sí, comentarles ahí que pues hay varios detalles que pues son del conocimiento de la ciudadanía, no nada más de ahorita que yo lo comento, sino ya de tiempo, toda la minación que tiene el estacionamiento que es por parte de acá arriba, un sinfín de fugas, detectamos que hay una grieta que está aquí casi ahí por el templo de Santana hasta el otro extremo y pues está revisando estructuralmente en qué situación está la esplanada, porque pues no queremos que se cause un accidente, yo les comentaba que el día de la carrera la competencia está la Glow Race que se hace en noviembre, pues los que estuvimos ahí presentes arriba sentimos cómo se cimbraba y cómo se hacía, ¿no? Y de ahí nos llamó la atención, aparte de lo que les digo, hay una parte en la parte del estacionamiento donde se ven las varillas y esas minaciones que tiene mucho tiempo, pues yo le agrego que algo tuvo que ver con la construcción y la falta de mantenimiento, porque pues no se le ha dado mantenimiento desde hace mucho tiempo, están todas las juntas, les falta ahí un junteador y hay muchas bronquillas ahí que se tienen que revisar, pues para que esa gran inversión que se hizo en ese momento, pues no se vaya, ahora sí que a colapsar o no vaya a terminar, ¿no? Entonces uno nunca sabe con esto de las estructuras, pero sí hay que hacer una buena revisión, hay que hacer un buen estudio y para que también la ciudadanía sepa en qué condiciones está y que de dónde viene la falla, pues si viene desde la construcción, si viene de la falta de mantenimiento y que podamos remediarle. Yo creo que independientemente no es un tema de cacería de brujas ni de buscar culpables, pero sí es un tema de saber qué es lo que está pasando para poner un remedio antes de que pase algo que tengamos que lamentar. No, no, hasta ahorita por lo que nos han comentado no, pero sí es momento de que se reparen algunas situaciones y que pues quede para más tiempo, porque si no, lo vuelvo a decir, es una inversión que todavía está en proceso ahí, pues nos es parte de lo que hay de deuda, es parte de muchas cosas, yo creo que debe de durar mucho tiempo más, pues para que sea redituable y para que le quede algo bien a Zacapu, no el día de mañana. No, ahí en esa parte no, porque son deudas que se autorizaron en su momento y que fueron aprobadas, no es el problema, el problema nada más es lo estructural que se tendrá que revisar, pues hay las empresas que lo hicieron en su momento, pues ya las fianzas ya también ya no sirven y pues digo, es un proceso que ya se pasó, pero sí es un momento en que nosotros debemos de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y de la inversión que se hizo en ese momento, pero sí es más o menos ahí como está. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no.